¡Grobit quiere huir por el túnel secreto! ¡Lo tengo! Un secreto que servía para huir puede ayudar a una criatura a venir. El oráculo predijo lo de Rixel y el túnel. ¡Grobit le llama a los otros! ¡Eso es! ¡Oigan, chicos! A Scrobit hay que lanzarle una bola. ¿Pero cómo le haremos con Flow y Miri? Creo que tengo una idea. ¡Cuchicuchicú! ¡Es tan humillante! ¡Funciona! La cita, ayuda a los demás. ¡Zetas, Miri! ¡Tus favoritas! ¡Come, chica! ¡Eso es! ¿Qué tal que esa serpiente de Politeus nos mintió? No, tiene que estar ahí. Y cuando lo encontremos, tendremos control absoluto sobre esos elfos. ¡Deja de jugar con la serpiente! ¡Deprisa! ¡Síganme! ¡Eso es! ¡Gracias!